¿Qué es Gobernar es una cosa muy sencilla, nos dice el presidente López Obrador todo el tiempo. Nos dice que la política es un asunto elemental, que no se requiere grandes conocimientos, gran preparación. Nos dice también que no es un arte, que no es una actividad exclusiva de los inspirados, sino que se trata de una actividad que requiere solamente sentido común. Y esto lo ha revelado también de muchas maneras, diciéndonos, por ejemplo, que para el reclutamiento de su equipo, lo que él ha tomado en cuenta es un 99% de honestidad y un 1% de experiencia. Los resultados de esta convicción de que para tener una gestión administrativa eficaz, para conducir la política de manera exitosa, basta la nobleza de las intenciones, basta la moralidad de la aspiración que se tiene al gobernar, están a la vista. Y están a la vista porque a estas alturas del gobierno federal lo que vemos nosotros es una conducción que ha derrochado montañas de dinero a la basura, una gestión que no ha seguido las pautas que dictan las normas a las que debe ceñirse la administración, y una política pública que, a pesar del espectáculo de las conferencias mañaneras, sigue siendo una administración notablemente opaca. Esto es lo que podemos nosotros advertir del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que ha presentado un documento que, a mi juicio, es demoledor. Y es demoledor porque da justamente en el argumento central de esta administración que es el argumento de que se trata de un gobierno radicalmente distinto de los anteriores que ha marcado una línea de separación histórica entre los gobiernos neoliberales y este gobierno de la transformación. ¿Qué es lo que nos dice el reporte de la Auditoría Superior de la Federación? Nos dice que las decisiones de la administración López Obradorista se toman sin haber estado precedidas de los estudios técnicos que las justifiquen. Nos dice que las decisiones que se han tomado en este gobierno se han tomado sin seguir las reglas que rigen la actuación de la administración pública. Se nos dice también que hay en este ámbito de la administración zonas extraordinariamente bastas de opacidad y nos dice adicionalmente que no hay ninguna garantía de que los programas que se han diseñado en esta administración tendrán los resultados que se están trazando como los objetivos de estas decisiones de la administración pública. El trabajo de la Auditoría Superior de la Federación es un trabajo profesional, es un trabajo de un órgano de Estado, de un órgano técnico de la Cámara de Diputados que responde a una responsabilidad constitucional, una responsabilidad que se ha ido cumpliendo a lo largo de los años. Si nosotros pudimos documentar la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue en buena medida por la actuación de la Auditoría Superior de la Federación que mostró de manera muy clara con las sumas y las restas la vastedad de la corrupción del gobierno priista. Y en ese sentido lo que debemos hacer es estudiar y analizar los reportes de la Auditoría Superior de la Federación porque dan en el blanco en términos de esta promesa incumplida del López Obradorismo. Particularmente significativos son a mi juicio los proyectos insignia del gobierno de López Obrador. Estos emblemas de su administración, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el tren Maya, el programa de jóvenes construyendo el futuro, son programas especialmente cuestionados en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación porque claramente se trata de espacios en donde el voluntarismo presidencial ha arrollado todas las precauciones que debe tener una administración pública profesional. Si podemos decir que la corrupción no ha terminado en esta administración, lo que sí podemos decir es que en estos años lo que ha aumentado significativamente es la ineptitud.